Y mire, también en más información sobre las acusaciones que la ministra Loretta Ortiz hizo en contra de Arturo Saldívar por haber dejado más de 160 asuntos sin resolver en su ponencia durante su cargo, el exministro respondió que las declaraciones son incorrectas, dijo que él fue ministro de la primera sala al que más asuntos se le asignaron al año y señaló que dejó 29 asuntos con proyecto de resolución, de los cuales 7 fueron interrumpidos por el cambio de adscripción de la ministra Ortiz. Finalmente dijo haber concluido su encargo con satisfacción y orgulloso del deber cumplido.